Si alguien te dijo que cuando te acercabas a Cristo, cuando venías al cristianismo, todo iba a ser color de rosa, créeme que te mintió. No entiende que este reino que nosotros profesamos no es de este mundo. Y no entiende que nuestro primer adversario es nuestra carne. Nos despertamos y dormimos con nuestro adversario. Y si no le sujetas, como dice el proverbio 32, como a un mulo, como a un caballo, se le sujeta con frenos, con cabestro, no te va a obedecer. Los que viven, según la carne, no pueden agradar a Dios. Y si hay algo, hermanos, que en la vida genera más insatisfacción, ni si te metes toda la droga que existe en la vena, ni si te traen todas las mujeres del mundo, si hay algo que más deja insatisfecho al ser humano es no estar en paz con Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!